Amigos de Tinkerlink, ¿cómo están? Buenas noches, feliz año, ¿cómo le están pasando? Bueno, precisamente como es feliz año, vamos a empezar con nuestro experto en calistenia, David Arellano. Él nos va a platicar los métodos de esta disciplina para mantenernos saludables. ¿Verdad, David? Así es, mucho gusto, muy buenas noches. Bueno, pues espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a Tinkerlink por la invitación. Ahí nos estuvimos encontrando por la aplicación, ¿verdad? Así es, así es. Y nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Poca gente seguramente sabrá qué es esto de la calistenia, pero estoy segura que tú nos vas a explicar y nos van a dar muchas ganas de empezar con estos ejercicios. Te dejo cualquier cosa, aquí estoy. Muy buenas, gracias. Bueno, pues ya me presentaron un poquito. Mi nombre es David. Yo tengo ya un tiempo en calistenia, concretamente cuatro años, y pues creo que puedo platicarles bastantes cosas muy interesantes, ya que pues en estos cuatro años, la verdad le he regado bastante, y contrario a lo que tal vez podrían pensar de que, bueno, pues ya tengo mucha experiencia y demás, pues sí, pero creo que más que nada como entrenador, pues a lo que me dedico a, junto con lo que estudio, que estudio una carrera muy bonita, les platico que se llama Ciencias de la Actividad Física del Ejercicio, y pues con el tiempo que tengo entrenando, pues he complementado muchísimo, y mi objetivo principal, pues es que la gente conozca que es la calistenia, que la diferencien, porque pues a lo mejor tenemos una noción de que pues es entrenar con nuestro propio peso, pero pues en esta plática vengo a platicarles concretamente de cuatro puntos, cuatro claves muy importantes que yo considero son necesarias, pues para entrenar calistenia y para tener éxito dentro de esta disciplina. Bueno, pues vamos comenzando con la primera clave, y esta básicamente, pues de primero que nada vamos a decir, pues calistenia, va, pues por quien no conozca qué ni nada, pues esta es una disciplina que se encarga, pues de mejorar tu físico a través del entrenamiento con tu propio peso. Entonces básicamente, pues son este tipo de ejercicios que conocemos como las sentadillas, las flexiones, y sobre todo, los famosísimos ejercicios que son pues en las barras, las dominadas, los fondos, y pues entre muchas variantes que podemos encontrar en ejercicios, pues en los que básicamente tengamos que colgarnos de un tubo. Ahora aquí hay, bueno quisiera nada más agregar aquí algo que hay como, como una controversia, o en realidad todavía eso no está muy especificado, de si ya por el hecho de que agregues peso, o de que utilices otra cosa, ya no es calistenia. O sea, si nos basamos en la definición, pues en realidad algo, en lo que tú tengas que levantar alguna pesa, agregues peso, o utilices algo como una liga y demás, pues se podría considerar, se podría considerar que pues ya no es calistenia, porque pues ya no nada más estás utilizando tu propio peso. Pero, bueno, lo personal, este, una de las cosas que también trato es pues de ir diferenciando más a la calistenia, no solamente por el hecho de que utilices tu propio peso, sino que pues se diferencia por cierto tipo de movimientos, cierto tipo de características, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya al final les enseñaré alguno que otro ejercicio, pues por si les interesa. Primera clave para poder, pues tener éxito en calistenia y sobre todo pues evitar lesiones y muchas cosas de este estilo, pues es tener una muy buena, una muy buena base de fuerza y también de hipertrofia. Y esto, ¿por qué? Pues básicamente porque afortunado, desgraciadamente, el éxito en esta disciplina depende mucho de nuestro peso corporal. Ese es nuestro lastre, vaya, esa es nuestra pesa. Entonces, si nosotros queremos pararnos de manos, nosotros queremos colgarnos de la barra y hacer dominadas, pues básicamente el peso que tú tengas, pues va a dictaminar mucho, pues el éxito que tengas en estos ejercicios, ¿no? O sea, como que es algo como muy lógico, si imagínate, tú te colgas una barra y solamente si quieres subir, pues todo el peso extra que tengas de más te va a limitar. Y en realidad es muy importante en muchas disciplinas, pues en el gimnasio también, pues vamos para bajar de peso, para vernos mejor, pero pues sí podría decirte que una de las cuatro claves, la primera, que es más importante, es un poco más importante en calistenia, pues es que tengas en cuenta tu peso corporal. Y ojo, aquí no quiero, este, excluir a nadie, o sea, de hecho, cuando las personas con, pues con sobrepeso o con un poco de obesidad, que de hecho yo tuve sobrepeso antes de comenzar en esta disciplina, pues como que vemos a la calistenia como algo muy difícil, porque pues obviamente nos damos cuenta de que, pues nuestra limitante es el peso, y entonces pues vemos así como que a los que practican, pues hacer dominadas, hacer ejercicios como pararse de manos y demás, y pues automáticamente tu cerebro lo ve como algo muy complicado, o sea, es como algo muy natural, ¿saben? Entonces, pues bueno, esta es la primera clave que tenemos que tomar en cuenta, que es básicamente, pues prestar mucha atención a tu peso, o sea, que obviamente no necesitas primero bajar de peso para después hacer calistenia, no, de hecho, puede ser algo que yo he empezado a llamar algo como precalistenia, pues simplemente son ejercicios más sencillos con el peso corporal, y que te van introduciendo de una manera, pues muy, muy sencilla para que después hagas ejercicios más complicados, ¿vale? Entonces, esa es la primera clave, pues tener una buena relación, pues con tu peso, vaya, que tengas un peso ideal, que no sea mucho sobrepeso, y pues eso con cosas como el IMC, o con los pliegues cutáneos, este, las formas para determinar tu porcentaje de grasa y de músculo y demás, pues puede ser muy interesante, pues para saber si estamos pues en ese peso ideal, ¿vale? Bueno, pues esa es la primera clave, básicamente pues para empezar a tener éxito en calistenia, tenemos que manejar un buen peso, pero eso no significa que necesitemos primero bajar de peso y luego hacer calistenia, simplemente optar por ejercicios, pues más sencillos. ¿Cuál es la segunda clave de la cual les quiero platicar para que tengamos éxito en calistenia? A ver, los movimientos aquí son de mucha fuerza, y vamos a hablar de calistenia, ¿vale? Porque pues en otras disciplinas, en cualquier deporte necesitas fuerza, o sea, es obvio, es la manera en la que nosotros podemos ejecutar movimientos, pero aquí, digamos que lo que es llamativo, lo que es bonito de la calistenia, pues es que hacemos movimientos, movimientos que a la vista se ven, pues muy padres, muy atractivos, tal vez conozcan la bandera humana, tal vez conozcan el parado de manos, ejercicios como las muscle ups, no sé si conozcan las muscle ups, pero bueno, grandes rasgos son los ejercicios que visualmente son muy atractivos, se ven muy bien, entonces la fuerza va a ser un factor muy importante que nos va a propiciar, pues que podamos hacer estos movimientos. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña diferencia entre lo que es pues ganar masa muscular y ganar fuerza. Son cosas que están un tanto ligadas, pero también no tanto, y se los voy a explicar muy fácil. La fuerza depende de muchas cosas, pero en mayor medida depende de la eficiencia de tu sistema nervioso central, ¿vale? No nos vamos a meter tanto en temas de biología ni nada por el estilo, pero pues tal vez hemos escuchado acerca del sistema nervioso central, que es básicamente esa red, esa red de, pues sí, de canales que se distribuyen a través de todo nuestro cuerpo, que controlan nuestros movimientos, nos permiten movernos, permiten que nuestros músculos, nuestros órganos estén funcionando a través del sistema nervioso y de sus diferentes ramas, que se dividen, pues podrían ser en una que controla tus órganos, porque si se dan cuenta, pues ustedes no, nosotros, nadie piensa en respirar, no le decimos a nuestro corazón que lata, o sea, son cosas que se hacen de manera totalmente automática de el sistema nervioso autónomo, y por otra parte el sistema nervioso somático os ataca lo que es los músculos. Yo estoy pensando, estoy muy consciente de que quiero mover mis dedos, ¿vale? Y ustedes también, todos, o sea, esa voluntad, y esa es otra parte del sistema nervioso, que en este caso tenemos que tener muy en cuenta para desarrollar fuerza. Hay métodos de entrenamiento que se dedican principalmente a esto, a que desarrolles tu sistema nervioso, a que desarrolles tu fuerza. También la hipertrofia, los músculos van a desempeñar una función muy importante para que tú ganes fuerza. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, veámoslo desde este punto de vista. Nosotros vemos una persona que es muy grande, una persona que, pues puede que tenga también sobrepeso u obesidad, pero imaginemos esto, una persona de dos metros, grandísima, o sea, así, una persona enorme. Estoy seguro que tal vez conocemos a alguien de este estilo, tal vez alguien de nuestra familia, algún amigo, y en automático nuestro cerebro piensa, pues, que es una persona fuerte. O sea, es la típica persona que, pues, si te cargas y te abraza, pues, te levantaría con mucha facilidad. Tal vez si necesitamos cargar algo pesado, se lo pediríamos. Y eso es porque automáticamente nuestro cerebro relaciona el tamaño con la fuerza. Y sí tiene que ver también. Los estudios nos dicen, pueden investigar en donde quieran, que tu área, tu músculo, el tamaño de tu músculo, también va a ser un factor importante para que desarrolles fuerza. Entonces, existen, recapitulando un poquito, métodos muy concretos para que desarrolles tu sistema nervioso central, que sería trabajar con altas intensidades, con ejercicios bastante complicados, en este caso, pues, en calistenia le llamamos progresiones. Y como número dos, pues, que también te dediques un poquito a, pues, a desarrollar tu masa muscular, que además de que va a hacer que te veas, pues, bien, estéticamente bien, más atractivo, más atractiva, pues, también va a desempeñar un papel fundamental, pues, para que tú puedas básicamente ejercer más fuerza. Entonces, bueno, estos son uno de los factores de los cuales depende el exigenio en calistenia, entrar, buscar una buena relación de tu peso, pues, que tengas un peso ideal, se le dice. Y número dos, que empezamos a desarrollar nuestra fuerza, ¿vale? Bueno, esas son dos de las primeras claves. Seguimos con las otras dos. Y esta, vaya, esta no quisiera ser tan insistente ni nada por el estilo. De hecho, la voy a abordar así muy, muy rápido. Pero creo que una de las cosas que van a, pues, sí, a dictaminar si vamos a tener éxito en esta disciplina, pues, es básicamente, así como en cualquier otra cosa, no lo voy a decir muy rápido, porque luego son cosas como que, inclusive, mis asesorados o gente me pregunta, dice, ah, no, pues, sí, como que se desmotivando un poquito. Esto es la genética, ¿vale? Nosotros tenemos genética, tenemos una tendencia hacia ser más altos, más bajos, tal vez ganar más masa muscular, menos masa muscular. Y aquí, concretamente, siendo muy puntual con la calistenia, pues, repito, tu éxito depende de cómo manejes tu peso y, pues, básicamente del peso que tengas. Entonces, pues, la genética va a jugar un papel no tan importante, pero sí interesante, vaya, para que tú puedas tener éxito en esa disciplina. ¿Por qué? Porque una persona que sea un tanto más bajita, disculpen, una persona que sea un tanto más bajita, que tenga un peso ya más reducido, o sea, no es lo mismo como que empezar en calistenia con 100 kilos y tal vez midiendo un 80, que pues nos puede decir que si estás un poquito pasado de peso, a que midas tal vez unos 70, unos 65 hombres así más bajitos, o mujeres, que es como la estatura promedio, y pues que peces, no lo sé, unos 5 kilos menos por debajo de tu estatura. Eso nos puede decir que probablemente, o sea, no podemos generalizar, pero probablemente, pues puedas empezar a hacer lagartijas con más facilidad, tal vez te cuelgues y ya hagas unas 2 o 3 dominadas. Eso en realidad a mí no me pasó mucho, o sea, les platico, yo era alguien con un tanto de sobrepeso, soy una persona, pues no alta, pero pues tampoco soy baja, mido unos 78, y siempre rondé entre los 80 y 85 kilos. Entonces, digamos que yo no era, y a la fecha no soy como la persona más indicada para tener como mucho éxito en esta disciplina, ¿vale? Pero pues me enfoco en otras cosas como mejorar mi peso, mi composición corporal, perder grasa, ganar músculo, mejorar muchísimo mi fuerza. Con esas cosas, pues me ha ido bastante bien y empiezo a seguir avanzando. Ok, entonces, bueno, dejemos ahí el punto de la genética. Este sí es como, inclusive tal vez un pretexto, ¿no? Para muchas personas como de, ay no, pues sí, pues es que yo, pues soy una familia que tiende a engordar, soy una persona ya con sobrepeso, pues cómo voy a empezar con calisten y demás. Pues bueno, eso es por lo que yo lucho hoy en día, este, a través de mis redes sociales, a través de las redes de Tinkering, este, pues para que la gente con esas características, características, pues anime. Porque siendo sinceros, creo que pararnos de manos, sobre todo pararnos de manos y hacer dominadas, es algo que siempre hemos tenido en la mira, es algo muy interesante, que a hombres y mujeres, a cualquiera, siempre les ha llamado mucho la atención, pero muchas veces, pues es algo, pues limitante, porque pues sí son ejercicios un tanto, un tanto complicados, ¿vale? Entonces, ese es el tercer punto, la genética. O sea, así como a un basquetbolista le va a ir muy bien, le va a ir muy, muy bien en basquetbol, si es muy alto, pues acá en calistenia, pues tener una estatura un poco más reducida y un peso más reducido, pues va a favorecerte, ¿no? Bueno, esos son tres puntos, nos queda uno más, espero que vayan muy bien, ahí ahorita vamos a hacer algunas preguntas, si tienen alguna duda, pues la plantean y con mucho gusto la respondemos. Y pues concretamente, este, la última cosa, la última clave de la que me gustaría hablarles acerca de este tema de calistenia, de los factores, pues que considero más importantes, pues es simple y sencillamente, pues que cuidemos nuestra dieta, ¿vale? Y esto, pues tiene que ver mucho, decíamos punto uno, tu peso, punto dos, desarrollar tu fuerza, punto tres, tu genética y punto cuatro, tu dieta. Este último, este último punto, pues se va mucho al primero, ¿vale? Que es, pues tener una, un peso ideal. ¿Por qué? Porque simplemente aquí, este, el que ganes unos kilos de más, o sea, el que empieces a ganar grasita, el que no, no cuides tu dieta, tu alimentación, pues sí se va a notar, pues muchísimo más en tu rendimiento en calistenia, o sea, lo vas a notar mucho más, porque al final de cuentas, de cuentas, perdón, nuestro peso va a ser, pues nuestra limitante. Entonces, si nosotros estamos como, pues entrenando, pero no tenemos una buena alimentación, sobre todo algo que se llama déficit calórico, que pues es básicamente comer menos calorías de las que, de las que ingerimos, pues para poder bajar de peso, esto que nos va a dar, pues una, una restricción, ¿vale? O sea, no vamos a estar progresando mucho, porque la idea es que mientras tú entrenes, pues también junto con tu dieta, y obviamente propiciado por el entrenamiento, pues empieces a bajar de peso, y entonces es ahí donde tú vas a ir notando que pues tus movimientos como las dominadas, los fondos, las lagartijas, parte de manos, muchos otros, que a lo mejor si digo el nombre, pues puede que no los conozcan, como solos, banderas y demás, pues se van a ver beneficiados, o sea, tú vas a ir viendo cómo vas bajando de peso, inclusive te vas a sentir pues más ligero, y esto se nota mucho, que quiero hacer muy puntual aquí, que eso se nota demasiado aquí, en verdad, o sea, cuando vas al gimnasio, tal vez en otros deportes, bueno, no puedo hablar a ciencia cierta, pero sí te da una sensación como de que inclusive te ayuda un poquito, ¿va? O sea, retomando el punto de la persona que está muy grande y que probablemente pueda levantar muchas cosas, pues a veces el hecho de levantar pesas puede que, si eres una persona un poco más corpulenta, pues te ayude un tanto, ¿no? Y como que lo piensas y dices, sí, pues suena lógico, ahorita nos vamos a quedar como que con eso, ¿va? Y acá no, o sea, acá desgraciadamente no, entonces hay que cuidar bastante la dieta, mantenernos en cierto régimen de peso, o sea, no podemos estar como que comiendo siempre a déficit calórico y matarnos y demás, no, no para nada, o sea, no es interesante, no, no es productivo y no nos va a generar adherencia, ¿va? Pero entonces, pues sí podría decir como conclusión de este último punto, que los que entrenamos calistenia tenemos que prestar un pelín, un pelín más de atención a la dieta que tal vez otros deportes, ¿va? Bueno, esta es plática de calistina y ya tal vez otros deportes podrán hablar por ellos, pero concretamente en esta creo que es muy importante que pues sí prestemos atención a este punto para no estar ganando peso y por consiguiente nuestro entrenamiento se vea beneficiado. Muy bien, bueno, eso son básicamente de manera así como resumida, la verdad, está muy resumida, creo que son temas en los que se puede abordar muchísimas cosas y hablar de, pues de infinidad de temas, son una manera muy reducida de las que se las puedo platicar. Y otra cosa que quisiera agregar, ir agregando también para complementar estas cuatro, pues es que creo que en esta pandemia el tema de calistenia, la palabra calistenia o tal vez street workout, que tal vez lo hayan escuchado alguna vez, pues subió así. O sea, y pues lógico, ¿no? O sea, cierran gimnasios, este, no hay como la oportunidad de ir a un centro, un centro como a entrenar, y pues nos vimos a la necesidad de, pues no estoy en mi casa, deja voy a comprarme mi tapete, algo, tal vez alguna pesa, muchos compraron barras, o sea, de verdad yo estoy como impresionado de que voy al bodega Urrera, voy al Walmart, y lo que nunca había visto en mi vida, ahora lo veo, o sea, hay barras para que puedas ponerlas en tu cuarto, en tus patios, están vendiendo muchísimas pesas, están vendiendo muchísimas ligas, y pues el tema de las barras fue lo que más me sorprendió, ¿eh? De hecho, hace como una semana vi que estaban trayendo más, porque pues desgraciadamente esto sigue, y pues sobre todo en México, pues estamos un poquito mal, este, porque pues somos un país que, muy bonito, tenemos una cultura y unos, pues vaya, unas raíces muy padres, pero creo que en el tema de la salud no, no somos fuertes, somos uno de los países con más índices de obesidad, sobre todo infantil, y pues esto dice mucho de qué hablar, y se ve mucho en estos casos de la pandemia, ¿no? Entonces, pues la salud es lo más importante, cuidémosla mucho, y repito, o sea, este tema de la calistenia se disparó, por el simple hecho de que, pues estamos en casa, y con calistenia, pues no hay pretexto para entrenar. Oye, pues sí, qué interesante, porque tienes mucha razón ahorita, con este confinamiento, necesitamos tener la mente ocupada, y también necesitamos hacer ejercicio para que estemos sanos, ¿no? Física y mentalmente. Por aquí tengo algunas preguntas de nuestra audiencia. ¿Qué diferencia hay entre ir al gym y practicar calistenia? Ok. Híjole, esta sí está como bien, bien larga, y luego yo soy bien chorero, pero mira, te voy a decir así como, como súper rápido. En los dos puedes ganar fuerza, en los dos puedes tener un cuerpo muy bonito, pero a ver, o sea, si tuviera que destacar un punto del otro, pues en el gimnasio con las máquinas, y este, y con las pesas, te voy a decir que con las máquinas, porque pues es algo que está ahí en el gym, ¿no? Concretamente con las máquinas, pues te puedes dedicar a aislar músculos, y esto es básicamente que todo tu esfuerzo, pues lo concentres en determinada parte de tu cuerpo. Entonces, mientras que acá, desgraciadamente, al hacer dominadas lagartijas y muchísimos más ejercicios que hay con anillas y con barras, vas a trabajar varios músculos, y por ende vas a tener un desgaste físico general, pues acá en el gimnasio puedes decir, sabes que estoy súper cansado hoy de todo, pero pues quiero hacer bíceps, ¿no? Entonces, pues te sientas y te pones a hacer esto. Y eso pues va a propiciar un trabajo en tu bíceps, pues sin digamos, sin desgastar tu cuerpo en general, ¿no? En calistenia hacer eso es bastante complicado, pero por eso, pues las constantes ganancias de fuerza, porque siempre estamos utilizando por todo el cuerpo. Claro. Oye, ¿y cualquier persona puede hacer calistenia? ¿A partir de qué edad es lo más conveniente? No sé, ¿hay alguna restricción? Pues no, en realidad no. O sea, en realidad, hablando del ejercicio físico en general, por restricción, en realidad nadie, nada más a lo mejor pues personas con enfermedad, con lesiones, tal vez personas de la tercera edad, pues sí es echar un ojillo, ¿no? Pero de ahí en más, pues yo no creo que haya una restricción para nada. Lo único que sí es que considero, en lo personal, que la calistenia pues incluye un componente técnico un poco más elevado, pero como que es muy fácil como que colgarte, intentar hacer dominadas y pues una de esas, pues sentir molestias. Ok. ¿Y cuáles son las desventajas y ventajas de la calistenia? Ok. Este, bueno, desventaja número uno, tristemente, este, pues es el trabajo del tren inferior. Y bueno, esto, a ver, cuando empiezas no necesitas nada. O sea, cuando empiezas puedes hacer muy buenos circuitos para las piernas, ¿vale? Pero pues, la verdad, yo considero que, bueno, las piernas son un músculo muy, muy fuerte por genética. Es lo que toda la vida nos está llevando de aquí para allá. Entonces, con el tiempo, pues tú vas a ir notando que te quedas un poco corto, o sea, necesitas agregar un poco de peso. Entonces, pues yo sí recomendaría, y de hecho recomiendo a la gente que trabaja conmigo que ya después de unos seis meses de estar entrenando, porque pues ya están avanzando, pues sí empecemos a buscar un poquito de peso, ¿no? Sobre todo para el tema de las piernas y pues para complementar tal vez algún músculo de arriba. Eso creo que sería una desventaja. Ok. Y es necesario llevar alguna alimentación, alguna dieta con calorías? Pues, como les comentaba en el último punto, creo que sí, básicamente, pues siempre tratar de mantenerte con un peso ideal y mientras puedas bajar, pues un poco más de peso mejor, porque hay estudios que lo evidencian, o sea, han visto cómo a menor peso tú eres capaz de hacer más dominadas. O sea, básicamente, si hacías 10 con 80 kilos y de repente después de un tiempo bajas a 75, pues es lógico que te vas a levantar unas 5 repeticiones más, ¿no? O sea, ya tenés 5 kilos menos. Perfecto. ¿Nos ibas a enseñar algún ejercicio? ¿Me comentabas? Ok. Sí, a ver, deja nada más, deja ver si puedo conectarme aquí rápido por el CEL. Y les enseño, pues, súper rápido un ejercicio que es como, pues, el más emblemático de la calistenia, ¿va? O sea, es como que, o sea, si tú buscas calistenia en YouTube o así, tú casi seguro de que te va a salir ese ejercicio y la verdad es como, ah, caray, pues, ¿cómo se hace eso, no? Creo que ya estoy aquí adentro. Ajá. Nada más, no sé, creo que me tienen que aceptar. A ver. Del teléfono. Sí, porque así ya de una vez sobre la práctica vamos implementando a lo mejor algún ejercicio, pues, para tomar más sobre esta práctica, ¿no? Que a mí me suena súper interesante. Claro, claro, claro. A ver, aquí estoy ya. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, sí. Se te escucha y te doy bien. Vale, pues bajo. Ok, pues bajo súper rápido y en 10 segundos les enseño cuál es el... Pues el ejercicio, pues, más emblemático, diría yo, de esta disciplina. Perfecto. Te dejo nuevamente a que nos lo enseñes y regreso. Sí, vale. Vale. Y, pues, como les decía, este... Bueno, pues, esas son las claves más importantes. Las voy a enseñar súper rápido lo que es un musulón. ¿Va? Y, pues, este ejercicio, pues, básicamente lo único que nos pide, pues, es tener mucha explosividad y, sobre todo, pues, que seamos capaces de hacer al menos una dominada y un fondo. Para los que no se conozcan qué es un fondo, pues, ahorita lo van a ver. Ahí se ve perfecto, me parece. Bueno, ahí está la barra. Y voy a hacer lo que es un musulón, ¿sale? Entonces, pues, los invito a que practiquen. La verdad es algo súper padre porque te sientes como muy poderoso de hacer estas cosas. No sé si se haya visto. Espero que sí. Parece muy fácil, pero creo que le pones toda la fuerza a una persona como que empezando, creo que no, no, no podría luego, ¿no? ¿Cuánto tiempo de práctica podemos mejorar? ¿Ade cuenta? Bueno, dices, me gusta la calistenia, empiezo, ¿y qué es? ¿Una semana, dos semanas? Pues, mira, concretamente, pues, como cualquier otra disciplina, te podría decir que en torno a unas 10 semanas podías empezar a ver cambios, a ganar fuerza, y a lo mejor ya hablando de un movimiento como el musulop, pues, iba a depender mucho de dónde partas, pero en promedio unos tres meses, creo que serías capaz de sacarte una musulop. Ah, perfecto. Oye, pues, este, tenemos algo más que nos quieras enseñar. Amigos, ustedes pueden encontrar a David en nuestra aplicación de Tinkerlink, bájenla, si todavía no la tienen, es una aplicación gratuita, muy fácil de usar, muy amigable, intuitiva, y vamos a poner un, al final, un código QR para que les localices, te vayas al perfil de David, y ahí le hagas todas las preguntas que necesites. ¿Estás dando algunas clases online, David? Este, sí, bueno, pues, tengo ahí, este, pues, varias formas en las que tienen las personas. Tengo personas que trabajan directamente conmigo, y si no, pues, tengo otro tipo de, pues, de planes, igual ahí, como tú les comentas, pues, pueden consultar en la aplicación de Tinkerlink, y pues, ahí estamos, va. Bueno, pues, agradecemos muchísimo tu participación, algo súper interesante, y, pues, hay que empezar ya este año haciendo ejercicio, ¿te parece? Claro, sí, activarnos, todo lo que se pueda. Listo, muchas gracias. Gracias. Sale, nos vemos, cuídense. Adiós. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.